Canta el cielo, gloria a Dios, aleluya, que ha nacido el Redentor, aleluya. Canta el cielo, gloria a Dios, aleluya, que ha nacido el Redentor, aleluya. Desde el cielo vino, ha nacido un niño, vengan a adorarlo. Eres hijo de David, aleluya, bella flor de su jardín, aleluya. Eres hijo de David, aleluya, bella flor de su jardín, aleluya. Desde el cielo vino, ha nacido un niño, vengan a adorarlo. Gracias. Gracias.